hola a todos buenas tardes saludos cordiales bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales importante noticia que la mañana hemos estado trabajando también buscando más información y realmente muy preocupante lo que está sucediendo el régimen cubano tiene problemas ahora es que no es campo no es campo para esta gente el régimen cubano tiene problemas ahora para recibir divisas así como están escuchando hay un problema grandísimo para enviar remesas a cuba lo he comprobado con western union está teniendo problemas ahora mismo western union para enviar remesas a cuba no sólo western union hay varias plataformas que están teniendo problemas para enviar remesas a la isla de hecho el diario 14 y medio está lleva ya la publicación ellos titulan la caída de fincímex paraliza las remesas de eeuu a cuba y el banco metropolitano está advirtiendo de dificultades técnicas que afectan los servicios sucursales y los asociados a los canales tecnológicos de pago yo he hecho varias llamadas en el día de hoy tanto a western union como a otras entidades que también se dedican a enviar remesas a cuba incluyendo agencias de envíos a cuba etcétera y todos están teniendo graves problemas que está imposibilitando que la gente pueda mandar dinero a la isla dice yo el gonzález vieron cómo quitaron a alejandro gil de ministro si yo el hicimos un vídeo hace un rato sobre esto inmediatamente que salió el anuncio oficial hicimos un vídeo hablando de esta situación y en breves instantes voy a estar compartiendo un análisis también de pues de economistas y demás que explican qué es lo que qué es lo que ha pasado porque está este cambio tan repentino de alejandro gil así que bueno nada quería compartir con ustedes esta información el hasta el momento ya les digo hasta nuevo aviso no están disponibles los envíos tanto de remesas en western union como a través de las agencias de muchas de las agencias yo estuve llamando a varias y todos me decían lo mismo cuba está teniendo problemas si el régimen cubano está teniendo problemas para procesar las remesas y por lo tanto no se están pudiendo enviar hoy es viernes y es febrero 2 justo del 2024 digo porque después este mismo vídeo lo lo agarran y lo ponen en otros momentos y lo tratan de descontextualizar en este instante les repito no están pudiendo enviar remesas a cuba por problemas que tienen según dice según dicen el régimen cubano no ha dado información de por qué no se está pudiendo enviar las remesas por ejemplo cubayama cubatel que también hacen pagos a la isla están poniendo un mensaje que dice lo sentimos las transferencias de dinero no están disponibles temporalmente debido a problemas con los bancos y las instituciones de cuba y bueno ya les digo yo estuve conversando con varias agencias y me dijeron exactamente lo mismo recuerden que este miércoles iba a entrar en vigor el jueves iba a entrar en vigor el paquetazo económico que iba a subir el precio de los combustibles también de la electricidad del agua etcétera pero el régimen cubano dijo que había un hackeo y que debido a ese hackeo pues ellos no no podían procesar los no podían procesar los pagos y bueno la realidad es que se ha armado un tremendo problema y que ahora mismo no no tienen ni siquiera la posibilidad de recibir divisas imagínese usted un país tan destartalado y en una situación tan terrible como la de cuba que una de sus principales fuentes de ingreso y uno de los principales vías que tienen para sobrevivir que son las remesas tampoco las están pudiendo recibir debido a la propia ineficiencia del régimen dice yania suárez será verdad lo de hackeo tengo entendido porque he hablado con mucha gente de dentro de cimex y dentro del gobierno también que me han estado dando información sobre esto que desde el fin de semana están teniendo gravísimos problemas con las computadoras hay quien dice que no es un hackeo que es un virus y que eso ha hecho que las computadoras no les prendan y que tienen una situación imagínense ustedes todo el país el país entero paralizado a base de libreta y lápiz como en otra época con con este tema de las de las ventas de combustibles ay mario por dios no salimos de una bueno definitivamente yo creo que y ahí es donde está la pregunta no quiénes eran los responsables de la seguridad informática quiénes eran las personas encargadas de cuidar de que esto no sucediera ser para mí es inconcebible que se detenga todo un país sencillamente por un virus o por un hackeo ser evidentemente detrás de esto hay responsables qué cabezas van a rodar bueno ya vimos la de gil pero no creo que la de gil haya robado por eso si es un virus ese virus estalla desde 1959 es el virus del hackeo cuba cada vez más para atrás ese es el virus del comunismo la gente también diciendo lo mismo el virus del comunismo dios mío se nos pone la familia bueno la situación ya les digo es extremadamente delicada porque es un país que vive de las remesas vive del exterior y evidentemente con esta entrada de divisas congelada debido a la debido a los problemas técnicos que están enfrentando ahora pues esto va a tener consecuencias bastante graves para su economía nuevamente les comento esto no es una cosa que me se me ocurra a mí es el yo llamé a western union he llamado a las agencias hay un problema real el gobierno cuando no está no está diciendo qué es lo que está pasando que lo cual también es grave porque no hay información oficial por parte del régimen cubano ellos sencillamente le dicen a las agencias no no podemos recibir transferencias tenemos un problema de conexión y así pues ya llevan ya varios días tremendo todas las tiendas y cuped que tengan que ver con cimes que están paradas hasta nuevo viso es lo que les lo que les estaba comentando efectivamente bueno pues en medio de todo esto el anuncio de la destitución de alejandro gil como ministro de economía les comentaba que en breve voy a sacar un reportaje que publicado en radio y televisión martí acerca de todo esto de las reacciones desde la isla he visto mucho escepticismo la mayor parte de la gente dice no creo que vaya a suceder absolutamente nada este tipo era sencillamente un prestanombres más un inepto más de los que están en el gobierno desde el exilio he visto reacciones también una parte dice bueno esto puede ser un mensaje que están enviando de que se van a tomar en serio las reformas otra parte del exilio dice deberían tomar nota los militares y los jerifaltes y saber que efectivamente el clan castro sólo es fiel a sí mismo y le van a pasar la cuenta a quien sea con tal de mantenerse en el poder bueno estas son las las noticias esto es lo que está sucediendo así que me alegra mucho podérselos compartir nos vemos a las cinco con los abogados de gallardo lófino para hablar de inmigración también por supuesto así que hasta las cinco un abrazo para todos el periodista de la radio y la televisión habla de temas cubanos para de migración oye reconectate y comparte déjame un live reconectate y comparte